Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Ayer se llevó a cabo la coronación de la señorita Valle 2018, Gabriela Tafur. Las cámaras de 90 minutos estuvieron ahí para captar el icónico momento. En una ceremonia protocolaria, Gabriela Tafur recibió de manos de su antecesora Francesca Calero la banda y la corona que la acreditan como la reina del departamento del Valle. Soy una mujer líder en todo sentido, soy una mujer echada para adelante y una mujer que ama con todo su corazón al departamento del Valle del Cauca. La bandera de Gabriela Tafur va a ser un mensaje a través del cual se va a transmitir el empoderamiento femenino y la lucha en contra del maltrato de la mujer. Gabriela lució un vestido del diseñador y conocedor de reinas Alfredo Barraza, quien también confeccionará su vestido de gala en Cartagena. Yo diría que este año en Valle del Cauca se apuntó un hit con una reina bella, inteligente, una mujer empoderada, que tiene todo para triunfar en Cartagena. La reina de los vallecaucanos tiene 22 años y cursa el último semestre de derecho en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Gabriela Tafur tiene el reto de traerle la corona número 11 al departamento del Valle.